Hola, hoy vamos a hacer una riquísima salsa boloñesa, que combinada con pasta o en una empanada queda increíble. Comenzamos sazonando la carne, añadimos sal, pimienta negra y ajo en polvo. En nuestro caso hemos elegido 500 gramos de carne de cerdo. Con la ayuda de una cuchara mezclamos bien. En una sartén agregamos unas 5 cucharadas de aceite de oliva y subimos el fuego al máximo. Cuando el aceite esté bien caliente añadimos la carne. La repartimos bien por toda la sartén y la cocinamos a fuego fuerte hasta que vaya dorando. Cuando esté bien dorada la retiramos y la reservamos. En la misma sartén volvemos a añadir aceite y ponemos 4 dientes de ajo bien picados, que los vamos a cocinar hasta que empiecen a dorar ligeramente. Seguidamente agregamos una cebolla y la cocinamos unos 2 minutos junto al ajo. Y por último una zanahoria y un pimiento verde todo muy bien picado. Lo vamos a cocinar todo a fuego medio, durante unos 8 minutos aproximadamente. Pasado este tiempo ponemos a punto de sal y agregamos la carne. La integramos con las verduras y agregamos 150 ml de vino blanco. Subimos el fuego al máximo hasta que se evapore el alcohol. Ahora le añadimos 600 g de tomate triturado, bajamos el fuego y vamos a cocinarlo hasta que el tomate reduzca todo su agua. Pasados unos 15 minutos estará listo, le agregamos las especias que más nos guste y listo. Mirad que buena pinta tiene, está delicioso, aquí te dejamos los ingredientes. Si te ha gustado esta receta, déjanos un like, suscríbete y coméntanos que te ha parecido. Hasta la próxima receta.